Hoy te mostraré los detalles de la casa de la Barbie en la vida real así que quédate hasta el final del vídeo porque de seguro te sorprenderá el tour que nos dará Margot en Barbilan como era de esperar hay mucho color rosa tanto así que la película de la barbie provocó una escasez mundial de pintura rosa durante el rodaje hay de todo desde un refrigerador rosa una tostadora una cocina con una mesa de comedor hasta un mágico armario rosa que contiene toda la ropa y los accesorios de barbie pero no se trata sólo del color favorito de barbie los detalles específicos le dan vida a dream house y también a las casas de muñecas con las que crecimos jugando en las niñas de todo el mundo por ejemplo la cocina tiene calcomanías de comida en lugar de comida real incluso los cepillos para el cabello y los cepillos de dientes son de tamaños muy grandes brindando a los espectadores una verdadera experiencia de muñeca también se puede observar el tobogán de agua gigante y retorcido que conecta la habitación de barbie con la piscina sin agua la ducha realmente no funciona ni hay agua en la piscina no hay agua en barbilandia todas las barbies se levantan en la mañana y se pueden ver unas con las otras y saludarse con la mano margot expresó que fue muy increíble para ella cuando vio el set de grabación por primera vez dijo que fue muy surrealista porque se pasó largo tiempo observando todos los detalles en miniatura del diseño de lo que sería la casa de la barbie y cuando lo vio por primera vez no podía creerlo y fue muy sorprendente también hay estatuas de monos por toda la casa y una de las cosas favoritas de margot fue la tina de burbujas y el tobogán que va desde su habitación hasta la piscina falsa en la parte de arriba podemos observar el closet de barbie que siempre está listo para su próximo look el cepillo de dientes y la ducha sin agua también podemos ver la habitación de la barbie donde se levanta cada día con el cabello perfecto sin aliento de mañana y su pijama increíblemente sin una arruga y todavía hermosa ella luego que termina de arreglarse baja flotando hasta su carro ya que nadie baja su barbie caminando desde la habitación sino de un solo paso al carro también desde la casa puede ver la casa de sus otras amigas barbies y aquí es donde recibe su correspondencia esta casa la han considerado un patrimonio cultural y así es como barbie vive su vida en barbie land thank you for coming to see the dream house i have to get back to set now bye bye